El culto a Hecate es muy antiguo y sus hijas han sido poderosas y sabias brujas. Si estás preparada o preparado para invocar su inmenso poder, quédate con nosotros. ¿Cómo invocar a Hecate? Suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, activa las notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos videos. Y comparte nuestro contenido en tus redes sociales para que llegue a quien más lo necesita y que esta bendición regrese a ti multiplicada. ¿Cómo invocar a Hecate? Cuando vamos a invocar a ciertas fuerzas hemos de advertir a los no iniciados que lo hagan con suma cautela y con conocimientos previos y avanzados. Si no los tienes, te sugiero que simplemente busques una foto de Hecate, la coloques en tu mesa de trabajo y, a la luz de las velas, trates de averiguar qué percibes y si esa fuerza es afín a ti. Esta fuerza abre puertas y resquebraja el velo entre las dimensiones, por esa razón ha de hacerse por personas con experiencia, brujos, chamanes y otros. Con Hecate trabajamos con llaves las que abren las puertas entre el mundo invisible y el mundo tangible y la protectora. Por esta razón encontraremos su simbología y otras representaciones en las puertas de los hogares, es en las llaves que guardan la casa. Y nos encontraremos con Hecate a un nivel más profundo, la que abre la puerta al conocimiento, a los misterios y al viaje del espíritu. Adivinación y brujería al WhatsApp más 52 55 28 95 63 78 Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia. Contáctanos y se parte de la auténtica brujería y magia.